Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero feliz año. Es la primera charla que vamos a hacer este 2021. Y nada, con una invitada que es María Sotelo, que estoy encantado de que vayamos a compartir un ratillo de charla con ella. Y nada, a ver qué queda de sí esta nueva charla. Voy a invitar a María para que podamos hablar. Mientras se va uniendo. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Sí, sí, yo perfecto. Vale. ¿Me oyes tú? Es que sí, estoy con estas modernidades de cascos inalámbricos y digo, uy, yo esto... Yo los he intentado usar esos en la charla. Tengo los de DJ. Ah, vale. Tengo los de DJ y digo, tampoco quiero ser Auronplay aquí, ¿sabes? Pero es que parece que estás ahí pinchando. Bueno, no hay problema. Pues nada, encantado de tenerte aquí en esta charla. Es un placer. No sé si habrás visto alguna de las que hemos hecho hasta ahora. Esto no es una entrevista, no es algo preparado, es simplemente hablar de lo que nos vaya surgiendo. Y pues nada, con la intención de que quien nos esté viendo, pues nos conozca un poco más a nivel persona, ¿no? A nivel perfil de redes sociales, a nivel personaje, entre comillas. Sí. Entonces, un poco... Eso y nada, ¿a ti no te conozco en persona? Porque todos los que he entrevistado hasta ahora, pues he tenido... Sí, nos conocemos. Bueno, te conozco en persona, pero no de tener un trato de tomarnos algo, me refiero. Es que yo lo estaba pensando, digo, me acuerdo que una vez, creo que fue en el aleatorio, que íbamos con un grupo de poesía de Valladolid y a ti te conocía, creo que Irene. Y dijo, bueno, pues que este chico se va a recitar, no sé qué. Y recuerdo que de aquel día sí nos conocemos. Pero como casi no he vuelto por Madrid... Ah, mira, pues creo que se fue incluso antes, porque yo la primera vez que te oí a ti creo que fue en Valladolid, en un festival de Mediodía de Versos. Es verdad. En el Poetry Slam que se montó. Esa fue la primera vez que te vi ahí. Bueno, no sé si era la primera o la segunda, porque no sé si la primera vez fue antes o después, pero vamos. El caso es que yo flipé porque era la primera vez que había una persona que ni siquiera tenía los 18 años, que ya estaba haciendo poemas, y además de los poemas que tú haces, que son la mayoría sociales y la mayoría con unos temas, con unas inquietudes que no es lo normal en alguien tan joven. Y que encima ganó a todos. O sea, se lo llevó de calle aquello. Yo flipé desde ese momento. La verdad es que fue una experiencia muy chula, porque... Me acuerdo que eso fue en el 17, en septiembre del 17. Y fue eso. Fue muy fuerte ver cómo... Joder, yo me acuerdo el momento en el que me tocó enfrentarme a Alejandra. Me miró mi madre y dijo, está perdido. Hemos venido a pasarlo bien, ¿no? Y el momento en el que yo veía que seguía y seguía, digo, madre mía. Menos mal que me había preparado tres poemas y cuando me vi ahí en el casicareo con Antonio fue como... Como gane a este monstruo, yo ya no sé qué pensar. Y fue eso una experiencia que también me dio mucha seguridad a la hora de seguir en esto de la poesía, que al final yo era una rena cuaja y en el slam llevaba un año. Entonces eso fue algo que me dio seguridad y también ganas de seguir haciendo ese tipo de poesía y de sentir que me he representado. Porque tú vienes del mundo teatro. ¿Has hecho teatro antes, por un casual? Sí. Estuve un añito en La Nave, que es un grupo de jóvenes de 16 a 26 años, que nos reuníamos en el Teatro Calderón. Y nada, pues de ahí salen diversas obras de teatro. Yo, por ejemplo, interpreté Fuegos. Y además tenemos la suerte de trabajar con grandes del teatro, como por ejemplo, me acuerdo que la obra la escribió Lola Blasco. Luego estuvimos con Ana Garay, que fue la que coordinó vestuario y escenario. Y bueno, nos dirigía Nina Reglero, que fue guionista de La Bola de Cristal. Y Carlos Nuevo Ferrero, que también del mundillo así de teatro, es una persona muy interesante, con unas ideas muy buenas. Así que de ahí toda esa experiencia también un poco de saber enfrentarte a un público sin una cámara, sin que pueda haber otra toma, lo llevo del teatro y también el proyectar la voz. Sí, sí, se notaban tablas ahí, ¿no? Como que sí, podría ser a lo mejor la primera vez en un escenario en poesía, pero vamos, que esa no era la primera vez que estaba así interpretando algo. Entonces, mira, esto me lleva a lo primero que podemos hablar. ¿Tú crees que el teatro es necesario en la vida? ¿Que hacer un poco de teatro es necesario? ¿O que se puede vivir siendo como uno es? Yo creo que sí. Mira, yo hice teatro la primera vez, creo que tendría 6, 7 años, y salía de las clases de inglés e iba a teatro. Y era como ponerme la capa de actriz y sentirme como una hora de libertad, de decir, ahora voy a ser otra persona. Y bueno, yo estudio filología hispánica, entonces estudiamos mucho teatro y un poco esa idea del gran teatro del mundo. Y yo creo que el hacer teatro también te ayuda a sentirte una parte de este mundo, es decir, ¿qué papel realmente quiero yo interpretar en esta obra que es mi vida? Y también un poco esa liberación, eso, estoy representando una ficción, esa horita que tienes o el tiempo de interpretar, te libera mucho y yo creo que ayuda también a reencontrarse con mí mismo. Sí, ¿no? A integrar también las partes que tiene uno, ¿no? El que no somos la misma persona cuando vamos al trabajo, que cuando vamos al instituto, que cuando vamos a la universidad, que bueno, estamos con los amigos, ¿no? Como que tenemos diferentes personalidades, aunque la mayoría de las personas no son capaces de integrarlas y de darse cuenta de que son diferentes. Pero sí, no, me parece interesante eso, ¿no? La persona que tiene formación en teatro es como que también le resulta más fácil luego llevar una vida normal y completa, ¿no? Integrada, como que. Sí. A pesar de que digan, había un escritor de aquí de Valladolid que cuando le contaba que hacía teatro, dice, cuidado con los actores. Y digo, en el fondo sí, porque podemos ser muchas personas a la vez. Y yo en un futuro, si las cosas siguen como tengo más o menos pensado, quiero ser profe. Y sí que es verdad que a la hora de enfrentarte cuando he hecho recitales en institutos, bueno, en coles no he hecho, en escuelas de grado sí, también te pones un poco ese papel de recordar el adolescente que nada, pues hace dos años que he terminado de ser, y poder volver a ponerte un poco en esa piel de tu yo del pasado, yo creo que también lo ayuda el haber hecho teatro y decir, ¿puedo ser otra persona por un ratito? ¿Puedo acercarme más a ti de esta manera o de otra? Sí, sí, sin duda creo que es así. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Pues mira, el último libro que me he leído es el Mensaje de Pandora, de Javier Sierra, que dejé ayer ahí un post comentándolo, y así un poquito para cerrar el año, porque bueno, también con las lecturas de la facultad, que son los Pazos de Ulloa, Pardo Bazán, Galdós, ahora mismo, ya dije, este 2020 ha sido espeso, así que quise, necesitaba como no desconectar, pero una lectura un poquito más ligerita, y me ha parecido muy interesante, a pesar de ser escritura corte bestseller, me ha parecido muy interesante lo que plantea, a mí me gustan mucho los ovnis y todas estas cosas, entonces habla mucho también de espacio exterior, de cómo las plagas, no, las pandemias han cambiado el curso de la humanidad, relacionándolo un poquito con lo que estamos viviendo, así que me ha parecido muy interesante. Mía, qué bien, pues me apunto la recomendación para mirarlo. ¿Tú crees que es necesario que para escribir de una manera, digamos, correcta, es muy necesario leer, o que se nace con el talento de escribir y que no es necesario leer, y que hay personas que sin leer son capaces de escribir bien? ¿Qué piensas sobre esto? Yo creo que leer siempre ayuda a todo en esta vida. Entonces, si quieres ser escritor, yo creo que debes leer. También, no simplemente por aprender a escribir o aprender unos patrones de escritura, sino también por esas influencias que te quedan después de leer un libro, o nuevas temáticas que a lo mejor no te has planteado, por ejemplo, un novelista a lo mejor nunca se plantea escribir novela negra, lee a Gómez Jurado o lee a Agatha Christie y dice, es lo mío, a lo mejor estaba confundido. Y también tocar un poquito todos los palos, que ahora estamos en un auge de la novela muy grande, también la poesía yo creo que va ganando terreno, pero por ejemplo el teatro se está quedando muy atrás a la hora de leerlo, y me parece muy importante recuperar la lectura teatral, también por el hecho de esos diálogos, de cómo engarzan las diferentes partes del habla en el teatro, me parece muy importante. También como que fomenta la imaginación también, el que sea una, al ser una obra de teatro que te vas dibujando tú en la cabeza, al final pues ayuda a desarrollar también la imaginación, que al final para un escritor es muy importante la imaginación, que me quito lo poeta o cualquier persona que se sienta a escribir. Sí, nuevos mundos o, por ejemplo, la novela de ficción, que a mí sí que me gusta bastante, te ayuda un poquito a desinhibirte, ¿no? La ciencia ficción y la fantasía también. Pero a mí también la novela histórica me parece algo interesante, por un poco el pequeño dios creador, que puede ser en ese momento un escritor, de poner a unos personajes donde él quiere, y que nosotros reconozcamos ese hecho, y los personajes a lo mejor lo modelen con sus formas de actuar. Y la poesía también me parece muy importante leerla, más también que acudir a recitales, que creo que se aprende muchísimo, leer poesía actual o de hace mil años me parece muy importante. Y eso y recuperar a los clásicos. Los clásicos siempre nos van a esperar en el futuro. ¿Y tú crees, porque se oye mucho, se vean muchos artículos de que hoy día, que todo el mundo escribe, que cualquiera escribe, que cualquiera se pone a escribir? ¿Tú crees que existe realmente una carrera de escritor en el cual se puede decir, este tío es escritor, este tío no lo es, este tío es poeta, este tío no lo es, o esta tía? ¿O que realmente cualquier persona que tenga inquietudes y escriba y llegue a alguien, esa persona ya es poeta, ya es escritor, ya es...? Esa es una pregunta muy interesante, creo yo. Y muy difícil de responder, pero yo creo que al final somos hijos de nuestro tiempo y siempre criticamos y tenemos el poder de criticar lo que vivimos. Yo estoy segura de que en la época de Cervantes también escribía, de la gente que sabía escribir, muchas personas, pero el hecho de la gran culturización que tenemos actualmente y los grandes medios de difusión, como son las redes, los blogs, internet en general, nos han facilitado que la gente sepa que escribimos. Entonces, yo creo que un poco el límite del escritor no lo puede poner ningún baremo, sino que tú te sientas escritor, que digas, estoy contando una verdad o estoy transmitiendo algo, yo creo que es lo que hace una persona sentirse escritor o simplemente decir, me quedo a gusto dejando unas cosas en el papel y lo guardo. Yo creo que el momento que lo transmitimos ya somos un poquito escritores, porque lo hacemos con el ánimo de mover a otras personas. Y tú, por ejemplo, ¿en qué te inspiras para escribir? ¿Qué es lo que a ti te lleva a tener la necesidad de contar y de escribir? A mí me lleva mi vida como tal. Por eso ahora yo creo que estoy un poco más parada en la escritura, por el hecho de que casi no estamos... que estamos viviendo algo muy gordo, pero lo que es... tú me entiendes. Entonces, a mí me lleva mucho, pues eso, mis situaciones personales, la social sobre todo, pues por lo que vivo y lo que siento en el plano político-social. Y luego también me inspiran mucho las lecturas que hago o películas menos, porque soy menos cinéfila que lectora. Pero, por ejemplo, una película que me llamó mucho la atención, que es la de Old Boy, que es gore coreano. Ya dirás tú, ¿qué poesía hay en eso? Pues me inspiró un poema cuando estaba en cuarto de la ESO y sí que a partir de ahí dije a ver si escribo un poquito más sobre las pelis, ¿no? Así que es un poco todo el ámbito cultural y vital que me rodea. Y a ti, en poesía, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La poesía que se entiende? O sea, que tú lees un poema y sabes de qué te está hablando, que al final es como una narración, con enters, como digo yo, cuando me voy a darle al enter. ¿O la poesía que intuye cosas en las que tú imaginas, en las que tú sientes, en las que tú puedes interpretar, decir, pues esto es por esto? Seguro, que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero, ¿qué tipo de poesía te gusta a ti? Leer y escribir. Me gusta un poquito esconderme en la metáfora cuando escribo. Entonces yo creo que por ese hecho también me gusta mucho leer autores que te dejan esa puerta abierta a la imaginación, ¿no? Pero también, por ejemplo, autores, sobre todo en el plano social, que a veces lo plasman demasiado crudo, no me acaba de gustar del todo. Pero bueno, hay excepciones. Y el hecho de estudiar filología sí que es verdad que me ha abierto mucho la mente al hecho de leer autores del siglo de oro, autores del XVIII, romanticismo, incluso medievales, que nunca me había acercado a ellos. Y me parecen muy interesantes los temas que plantea, por ejemplo, Berceo o Manrique. Manrique, sobre todo, me resultó una gran inspiración, a pesar de que fuera un hombre que había vivido hace un porrón de siglos antes. Y un libro que es poesía más o menos por... Sería como novela, pero con estilo poético, que se llama Cárcel de amor. Es de un autor del Renacimiento. Y me pareció precioso. Dije, es que esta persona está sufriendo por lo mismo que estoy sufriendo yo en el siglo XXI. Entonces, me parece muy interesante también y agradezco mucho haber empezado a estudiar esta carrera por el hecho de poder leer, aunque sea a veces de manera obligatoria, pero que luego te quedas con esas colecciones de cátedra gordas. Y dices, a ver qué más hay, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estoy con el XVIII y son autores como demasiado prácticos escribiendo, pero hay autores como jovellanos que hacen unas críticas estupendas de una manera súper comprensibles diacrónicamente y que me parece muy interesante y que también se han quedado un poquito relegados en la historia. Y esto me lleva a que como que escribir es atemporal, ¿no? Tú puedes escribir hoy y que lo lean dentro de mil años y que alguien se siga sintiendo identificado con lo que escribiste, ¿no? Como que el ser humano tiene una serie de sentimientos y de emociones que permanecen a pesar de la época, ¿no? Que tú puedes escribir hoy dentro de tu época, dentro de tu marco, de tu contexto, pero que lo coge dentro de 500 años alguien y se va a sentir identificado. Sí que obviamente hay cosas por los cambios que hay en la sociedad, como pasar del amor cortés que hay en el medievo a la actualidad, que es el amor libre, ¿no? Pero yo creo que en general, por ejemplo, hay un poema de un autor del Rococo, que se llama El amor mariposa, de Meléndez Valdés. Y es un poco ese rehuir de los sentimientos y mientras yo lo leía digo, es que es como la negación del sentimiento que tenemos un poco ahora. Y pues eso, hace tres siglos ya hablaban de ello. Así que yo creo que sí. Quedan como adelantados a la época, ¿no? Es que todo esto me lleva a, por ejemplo, el libro de Hamlet, ¿no? Si tú lees ahora Hamlet, ese tío lo que vivía era un confinamiento. O sea, vivía un encierro, vivía un... Que igual, eso nos lo leíamos hace cinco años, seis años, y tú no entendías una mierda. Decías, pues vale, el hombre este es la soledad que tiene. Pero yo creo que después de este año que hemos vivido todos de pandemia, confinamiento obligatorio, podemos llegar a entender un montón de cosas que expresaba ya en ese libro, que tiene 500 años el libro. O sea, de aquí no venía todo. Exacto, y la locura un poquito de Don Quijote, yo creo que a más de uno nos ha dejado huella este confinamiento y a lo mejor ahora le entendemos mejor a este buen hombre. Pero sí, yo creo que es eso, que también hay que entender muchas veces a los escritores dentro de su contexto. Y a mí lo que me parece un gran fallo también a título de educación es que libros como El lazarillo te los manden leer en tercero de la ESO cuando estás con las hormonas por aquí a ver qué me dice el chico que me gusta de clase. No vas a prestar atención a un libro como es El lazarillo. Y de mi experiencia me ha ocurrido que en tercero de la ESO me acuerdo que era pasar las hojas y decir, por Dios, es que este libro no se acaba. Y me lo leí el año pasado y fue como, pero esta gloria del libro, ¿cómo podía yo pensar eso? Pero claro, tienes que comparar que tenías 16 años y ahora tienes 20. Sí, que todo necesita un bagaje, ¿no? Que no todos los libros son para un momento vital concreto. Además, si ahora releemos cosas que leímos en la infancia, vamos a ver una visión totalmente distinta a cómo lo interpretábamos en la infancia. Y bueno, está. Es curioso esto también. Es curioso también. Bueno, una pregunta que le hago a todos. Esto se llama Noches de Utopía porque me dio por ponerle el título este. ¿Qué es para ti la utopía? La palabra utopía, ¿qué significa para ti? Uf, pues nunca me lo había planteado. ¿Qué es para mí la utopía? Pues no sé, para mí la utopía sería como el idíneo de una sociedad perfecta. Y un poco llevándolo a mi plano personal pues sería el vivir de la poesía. Sería él. Vale, vale. Buena respuesta. ¿Y tu palabra o palabras favoritas con las que convivas en este momento que tú uses mucho últimamente o habitualmente y que te gusten? Pues mira, una palabra que me gusta mucho es la palabra lealtad. Y bueno, creo que en rasgos generales hay que usarla siempre. Y otra de mis palabras favoritas que en la carrera estudiamos una cosa que es el análisis de un perfil del escritor. Y me entró la curiosidad y metí mis poemas a ver qué me salía. Y salía que en muchos de los poemas metía la palabra alma. Y creo que es una de mis palabras favoritas también. Así breve, concisa, pero con un significado que se nos escapa muchas veces. Alma y lealtad. Qué guay. Bonitas palabras, bonitas palabras. ¿Por qué crees que existe el arte en general? Pues yo creo que es por la incesante necesidad de los humanos de expresarnos y transmitir lo que sentimos. Pues yo creo que desde los cantos tribales que tendrían los hombres de las cavernas hasta eso pues la mayor muestra de actualidad que puede ser un tuit es el querer decir me siento así y quiero transmitírtelo. ¿Tú también te sientes así? Un poco esa empatía del ser humano es lo que nos hace crear arte. O sea que es una necesidad, ¿no? Es como algo que necesita el ser humano expresar y que necesita soltar, ¿no? Como para... También para dejar huella, ¿no? Para que su paso por aquí no sea tan efímero. Sí. Yo creo que el arte se podría catalogar de necesidad humana. Porque al final yo creo que hasta la persona que crea que tiene la vida más insulsa alguna vez se ha expresado de manera artística. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Por qué si es una necesidad humana está tan olvidado por las administraciones, ¿no? Que parece que la cultura y el arte es lo último que importa. No se destina dinero. Si queda, pues bueno, pues lo destinamos. ¿Y qué piensas también? Como que parece que a veces en los círculos poéticos, ¿no? Y cuando hacemos recitales y tal como que se nos sigue considerando un poco los locos del pueblo, ¿no? Ya están aquí los hippies que llegan con sus poemitas, con sus historias y, pues nada, que pienses un poco de todo esto. Pues yo creo que la cultura, a pesar de todo, sigue teniendo un estigma social hacia las personas que lo hacen. Entonces, desde la imagen del tirititero a la imagen del rockero drogado, todos esos estigmas, clichés que se asocian al arte, yo creo que al final han profundizado de una manera tan importante, incluso llegando a las instituciones, que se ha dejado al arte a un lado como si fuera un perro sarnoso y nunca se le ha dado la importancia y yo creo que incluso desde el plano de los propios artistas nunca hemos sido capaces de reivindicar esa necesidad humana, esa importancia que tiene el arte en la sociedad de, por ejemplo, la música que es capaz de curar, casi, o en el plano de las personas que tienen Alzheimer, que la música queda en sus mentes, incluso cuando ya ni se acuerdan de quiénes son. Yo creo que también necesitaríamos que nos echaran una mano otros sectores, pues, por ejemplo, hablando de la medicina, con los ciclos de música que se hacen en los hospitales, me parece una gran iniciativa, y que se nos diera la importancia más allá de, sí, gente que escribe, gente que actúa, gente que canta. Y yo creo que la política también es un poco por esa racionalidad tan obsoleta que tiene la política y que es incapaz o parece que si le muestras una emoción dice, uy, eso no, eso me da alergia. Aquí son todo números, todo gráficas y economía. Sí, porque de algún modo moviliza, ¿no? Moviliza a las personas, moviliza sentimientos, moviliza emociones y no hay nada peor que alguien movilizado, ¿no? Alguien que tenga emociones es alguien peligroso, ¿no? Parece ser que se considera de esta manera. ¿Y cómo crees que podríamos hacer nosotros para defender más la profesión, ¿no? La profesión de poeta, la profesión de escritor, de músico, porque, bueno, tú ya sabes cuando recitamos por ciudades y recitamos por locales y tal, hay veces que las condiciones son leoninas o inexistentes directamente, ¿no? Que casi te están haciendo un favor por permitirte entrar a ese local a mostrarte. Entonces, incluso luego muchas veces hay público que ni lo está valorando y que pasa de todo y está a su rollo, está con la copa armando barullo y demás. ¿Cómo crees, qué crees que podemos hacer nosotros para cambiar eso, para reivindicar el sitio que corresponde? Pues yo creo que se debería dejar muy claro que el arte para muchas personas es una profesión y cuando te subes a un escenario no subirte con la predisposición de, ay, y si no me escuchan, ay, y, o con todo lo que cuentas, todo lo que llevas a la espalda de, es que este bolo voy a salir perdiendo dinero, es que no sé mañana si voy a tener bolo o no. Entonces, yo creo que también necesitaríamos una especie de mazazo sobre la mesa y decir, somos artistas, esto es una profesión para muchas personas que tienen la suerte de vivir de ello. Aunque bueno, yo creo que todos vivimos del arte y trabajamos para comer de otra cosa. Pero, pero, pero yo creo que hace falta también un poquito de unión ya en rasgos de artistas un poco más grandes y de un poco de solidaridad también hacia los artistas más pequeños. Porque yo creo que también nos han metido un poco en la cabeza que el arte es ir subiendo escalones y da igual a quién dejes en el escalón de abajo. Tú crece, crece, crece y esa ambición yo creo que también ha llevado a la desunión entre los artistas o entre diferentes gremios artísticos sin ir más lejos que a veces parece que nos cuesta apoyarnos entre nosotros. Sí, como un individualismo, ¿no? Un individualismo de todo tu rollo y cuanto más puedas llegar mejor y si se quedan atrás del resto pues es un problema, ¿no? que nos falta un colectivismo a lo mejor, ¿no? Un unirnos, una asociación de poetas en vivo o alguna historia de estas, ¿no? en la que poder conseguir unas condiciones mejores o no sé, se me ocurre. Sí, es como la feo de los poetas. Sí, 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 que los músicos sí que tenían algo parecido, ¿no? Por ejemplo, en Madrid no sé si es a nivel nacional o por lo menos en Madrid que la asociación de salas de música en vivo y que se va a la noche en vivo y sí que había una unión de locales y como que tenían unos estatutos y una serie de condiciones para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Para evitar pues primero que las administraciones no sean salvajes con ese tipo de locales porque luego les funden a impuestos a multas a cosas y también para tener la protección con los artistas, ¿no? De que los artistas sean artistas, que no sean pues yo qué sé, un aficionado que ha llegado por la calle ha cogido un libro y ha dicho pues me meto aquí y canto tres canciones, ¿sabes? Exacto. Entonces, eso yo sí que lo veo en una utopía, ¿no? El que podamos crear una asociación de poetas. Yo veo muchos egos también que al final es lo que dices que no somos nadie, o sea, muchos de los que nos conocemos y los que puedes valorar un poco también a nivel artístico y el personal juntos, dices, es que es eso, somos el último mono y que me vengas con egos siendo el último mono cuando lo que deberías hacer es, pues mira chico, yo te doy mis hombros para que subas pero tú luego me tiras la cuerda. Y no te creas que las redes sociales también tienen mucho que ver en esto, que crean una especie de fantasía en la que los seguidores, los likes, hacen creer que tienes un mundo creado, ¿sabes? Como un nombre o un tal y al final todos somos lo mismo, somos igual de pringados, vamos a ganar lo mismo que es nada y como que igual las redes sociales tienen mucha culpa de esto, que están creando una especie de burbuja fantasiosa de lo que es y que luego no... Sí, y también creo que por echarle un poco de culpa a las redes, todo este arte instantáneo que se crea para las redes sociales, yo es que creo que no se puede catalogar de arte, o sea, a mí me parece eso, como una decadencia o una especie de insulto, por decirlo así, hacia las creaciones más elaboradas, ¿no? Que a veces en las redes sociales parece que te cohibes un poco de compartir algo un poco más complejo o más extenso porque dices, la gente no le va a hacer casa y a lo mejor a ti te encanta y te hace plantearte si quieres seguir escribiendo o componiendo de ese modo porque no tiene retuits, no tiene follows. Entonces, yo creo que las redes sí que están creando un nuevo tipo de arte que no sé si terminará de cuajar o qué pasará con ello, pero a veces me parece demasiado excesivo la instantaneidad que se busca y que muchas veces influye también en el hecho de que no se valore el arte. Sí, y que todo se ha olvidado de un día para otro, ¿no? Hoy puedes publicar tu gran obra y a la media hora hay 500 historias más de gente y lo tuyo ya no se acuerda a nadie de que existe, ¿no? Ya como que muere, como que nace y muere en el momento, o sea, es algo súper efímero. Sí, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Bad Bunny, que es que cada seis meses te saca un disco o un single y tú dices, ¿qué trabajo habrá detrás de esto que en seis meses me ha sacado aquí cuatro canciones o cinco? y también un poco el hecho de que grandes artistas incluso se sucumban a todo esto a mí me duele, ¿no? Decir, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Pero bueno, también es el hecho de necesitar tener una visualización que ahora mismo si no estás en Instagram no existes. Exacto, ¿no? Como si no estás en redes sociales artísticamente estás acabado, ¿no? Nadie te conoce, no tienes, no hay otra forma de llegar ahora mismo que no sea Instagram, YouTube, Twitter o algo de esto, ¿no? Claro que a mí me parece una suerte porque yo me planteo por ejemplo haber empezado a escribir cuando no había otro medio de fusión que no fuera que te publicaran en un periódico o en una revista y obviamente me hubiera parecido mucho más difícil poder sacar adelante una obra o simplemente las ganas de seguir escribiendo. Entonces, esta palmadita virtual a veces yo creo que también nos hace un poquito de bien de decir ¡ay, mira! Esto hoy ha gustado, mañana publico otra cosa. Entonces, para las personas a lo mejor que nos hemos criado con los blogs y luego hemos tenido acceso a las redes es una motivación también poder enseñar tu obra y que a lo mejor no se quede cogiendo el polvo en un cajón a la par que creo que esa instantaneidad a veces hace que se cree un producto mediocre. Sí, más de una ocasión, pero al final si tiene público al final es como que se publican cosas porque tienen público. O sea, es un poco el público el que decide qué es al final arte. Sí. El público está decidiendo lo que es arte y lo que no es arte al final porque lo que ellos van a comprar es lo que ellos van a lo que una editorial va a publicar al final o lo que una discográfica va a sacar que bueno, supongo que esto habrá pasado siempre no creo que sea una cosa tampoco de ahora. Lo que pasa es que ahora nos enteramos de todo porque las redes como que nos dan una amplitud de miras y una amplitud de mundo que antes no lo teníamos. Igual tampoco es tan distinto el mundo como era antes. Sí, por ejemplo, cuando estudiábamos lo que eran las riñas que tenían Quevedo y Góngora yo digo realmente se estaban haciendo publicidad. O sea, no nos damos cuenta pero se insultaban dándose publicidad. Eran los haters de la época era su manera de guiarse entre ellos y de levantar polémicas. Al final es lo que pasa en Twitter con cuentas famosas como la de Pérez Revert que siempre está metido en polémica de contestar a gente y de tal. Al final viven un poco también de eso. Ya no creo que sea casualidad sino que viven también un poco y se alimentan de eso. Sí, y que al final por ejemplo lo que pasa con los partidos políticos que fomentan tanto el odio es que te indigna tanto que dices es que le voy a contestar es que no sé qué cuando lo único que haces es darle más visibilidad o darle el retuit y que más gente lo vea cuando tú realmente dices ¿qué es lo que debo hacer? Yo creo que las redes a veces también plantean esta dicotomía de le retuiteo y le insulto arriba le comento no, pero es que si le comento va a tener más acceso a gente un poco ese habitar en el silencio para que no nadie más pueda tener acceso a ello o decir me quedo a gusto. ¿Tú crees que vivimos en la sociedad de la crítica? O sea que estamos en una sociedad en la que la crítica es constante para todo en redes sociales incluso por la calle o sea como una sociedad de cabreaditos como digo yo. Nunca lo había oído maravilloso. Pues yo creo que en parte sí y en parte también es un poco por ese acceso que tenemos a conocer ahora que es eso puedes conocer la vida de una persona entrando en su Instagram o en su Facebook entonces es muy fácil juzgar pero yo también creo que es algo que ha pasado siempre sobre todo el visilleo de juzgar en los pueblos y también en la ciudad cuando las clases sociales y todo eso estaba como más mal visto juntarse con personas de otra clase pero yo creo que ahora es muy fácil yo me acuerdo de una aplicación que había cuando yo tenía 15 años que se llamaba Ask y podías preguntar poniendo tu nombre o en androlimo y yo digo es que es la sociedad o sea o criticas con tus amigos por WhatsApp o realmente se lo dices ¿no? Era un poco eso. Ahora ha evolucionado las preguntas de Instagram ¿no? Ahora las historias te ponen las preguntas que es lo mismo al final preguntadme lo que queráis ¿no? Como un poco de Sí Interesante ¿no? Y también todos los cambios que hay bueno yo empecé con Blogger o sea tiempos ya antidiluvianos ¿cómo evolucionan las redes sociales? ¿no? Como llega un momento en que 20 es la red social de la hostia todo el mundo está en 20 pero 20 acaba muriendo y luego llega Twitter y luego Twitter muere luego Facebook muere es como que continuamente nos obligan a una evolución constante ¿no? De que tenemos que estar cambiando todo el rato el modo de llegar ¿no? Como que tenemos que estar continuamente en evolución obligan a la evolución continua Sí es como renovarse o morir pero demasiadas veces en muy poco tiempo ¿no? Yo sí que lo he sentido un poco así y bueno el auge de los blogs yo me acuerdo que empecé a leer blogs con 12 años o así que ya tenías más acceso a internet pero pero lo que es el auge auge no lo pude vivir y es algo que me da mucha pena porque por ejemplo cuando hablo con Pablo Benavente y me cuenta es que yo empecé publicando los blogs o con Redri que dejaba su blog en los post-its en autobuses son como cosas de joder tuvo que ser una transición muy chula que la gente empezara a acceder a diferentes modos de lectura o Wattpad creo que se llamaba otra plataforma que también ha tenido bastante fama para publicar escritos que al final es eso la gente quiere expresarse y mediante internet pues hubo mucha gente que se animó a ello si si yo empecé con blogger ya te digo y yo viví la época dorada de los blogs en los que tenías ciento y pico comentarios cosa que ahora bueno en Instagram si tienes ciento y pico comentarios pues ya date con un canto en los dientes pues básicamente es lo mismo y se creaba una comunidad eso sorteas un audi ahí si que yo es la primera vez que vi una comunidad real había una comunidad real de bloggers de los de literatura se asociaban con los de literatura los de viajes con los de viajes y como que había un compartir continuo los propios comentarios alimentaban a que luego tuvieras a otros y si que recuerdo que había concursos nacionales bueno en 20 minutos se organizaba un concurso nacional de blogs anual que generaban comunidad era una especie de parecido a lo que le ha pasado a Youtube que tiene como una comunidad de Youtubers y demás y creo que esto se ha perdido con el tiempo no sé si me escuchas porque te veo que te has quedado ahí colgada bueno a ver ahora ha vuelto ha vuelto que bueno han oído hablar de blogs y han dicho cortad cortad antes comentaba que si que había una comunidad real en ese momento como que si que se quedaba una comunidad en torno a eso que luego es algo que también creo Youtube también hicieron una comunidad como de de bloggers con V de los que hacen vídeos de Youtube y creo que ahora con Instagram no sé si eso existe o no pero vamos yo no lo vivo o no soy consciente de eso no sé si yo creo que no porque bueno al final los hashtags yo creo como que se han masificado tú vas al hashtag de literatura y puedes encontrarte desde una frase de García Márquez yo que sé un post en el que hayan puesto literatura porque tiene muchos hashtags porque a cualquiera le ha dado por poner eso claro que al final vamos un poco también también por ahí pues una canción favorita que tengas que se te ocurra ahora que estás escuchando mucho últimamente pues yo como soy tanto de Bumpuri yo creo que una de mis canciones favoritas es la de más alto que nosotros solo el cielo de Bumpuri me gusta mucho y luego así como digo yo de de super indie que me ha cautivado el indie en estos años pues por ejemplo de grupos me gusta mucho Betustamor la moda ineludible y también Super Submarina que fue un grupo que cuando estaba vigente yo no les pude ver pero a posteriori les he escuchado y desde el verano pasado es uno de mis grupos favoritos y luego así grupillos más pequeños pues por ejemplo Siena que es un grupo valenciano me gustan un montón y también unos chicos de Navarra que se llaman con X de Banjo que hacen un folk rock así muy alegre y muy guay y tienen canciones de crítica buenísima además es un chico que te puede hacer desde una canción de crítica a una canción de desamor a una de un gángster que es homosexual y le echan de la banda por eso porque se ha enamorado de otro entonces me mola mucho ese inventario que es capaz de crear la banda así un poco pues mis bandas de ahora pues qué interesante bueno te has dejado un montón de recomendaciones teniendo en cuenta pues mira de Super Submarina te cuento en un sonorama yo les vi en directo y el mejor concierto de mi vida que recuerdo fue de ellos yo no había escuchado nada de ellos o sea no me lo he pasado mejor en un concierto en mi vida me fui flipado de aquello y como un año después fue cuando ya tuvieron lo del accidente de tráfico y que el grupo pues ya no se sabe qué pasó como que están desaparecidos alguno creo que ha vuelto a tocar pero el cantante no se sabe nada de él y bueno no sabemos si algún día volverá o no pero vamos tiene pinta de que va a ser difícil pero es un grupazo de Super Submarina así que por mí también dejo la recomendación ahí sí sí además letra todo música me parecía un grupo muy muy completo sí y luego la putada esta que al final unas personas haciendo su trabajo porque volvían de un festival o de un concierto o algo así tuvieron un accidente de tráfico y a tomar por culo todo ¿sabes? eso es y supongo que sin indemnización ni sin nada supongo porque claro a ser autónomos porque serían autónomos probablemente claro es verdad sí eso es un mundo también nosotros tenemos muchos amigos que tocan en tributos y en bandas así pues esto pequeñas que van en su furgonetilla como digo yo y siempre que vuelven a casa o que les dejas en el hotel y te vas tú al tuyo y dices por favor mañana tened muchísimo cuidado o eso si se vuelven de noche e id con mil ojos porque además eso que a lo mejor vas para un bolo que no es el bolo de tu vida pero necesitas seguir haciendo bolos para que la gente no se olvide de ti y te juegas el pellejo al final siempre lo he pensado cuando viajamos a ciudades por ahí a recitar y tal que vas en coche o vas tal siempre lo he pensado que todavía nos estamos dejando más que el tiempo que también te la estás jugando un poco porque al final no vivimos de esto tampoco entonces si te pasa algo puedes perder incluso tu trabajo el que ya tienes en tu día a día o sea que al final es un poco un riesgo al final el arte no supone un riesgo que cataloguen el arte como deporte de riesgo a lo mejor así nos dan una subvención más hay que ponerlo en el perfil de las redes sociales el artista es de riesgo ¿cómo estás viviendo el tema de la pandemia? ¿cómo lo estás llevando? pues el confinamiento lo llevé bien por el hecho de que seguí estudiando entonces me ayudó bastante a centrarme en otra cosa y no yo creo que si no hubiera estado estudiando me hubiera vuelto loca pero el hecho de estudiar de tener mis horarios marcados me ayudó bastante el verano bien tuve suerte me salió así algún bolo también en septiembre fui a Asturias entonces como que quise recuperar un pequeño ritmo de presentaciones porque bueno pues eso me pilló todo todo el boom del libro con la pandemia y ahora pues sí que se me está haciendo un poco más tedioso por el hecho de que anochezca tan pronto que no haya tanto sol que a mí el sol aunque viva en un piso pues lo tomo en la ventana ¿sabes? pero pero me da mucha vida mucha alegría y eso pues centrada en los estudios intentando pasarlo lo mejor posible vivo con mis padres y tengo suerte de que nos llevamos muy bien así que por ese hecho bien pero bueno esperando que todo vuelva a una normalidad pronto ¿y cómo llevas el tema del toque de queda? ¿a qué hora es ahí en Castilla y León el toque de queda? a las 10 ¿a las 10 en casa? nosotros lo tenemos a las 12 yo estoy que me muero madre mía no me imagino es pues nada salir al teatro a las 6 ir a tomarse unas cervezas a las 5 horario de ingleses totalmente es un cambio de vida total sí 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 es muy y ¿estás quedando con gente para charlar y demás o ha cambiado mucho tu vida en ese aspecto de que ya no estás viendo a mucha gente y pues ahí sí que ha cambiado un pelín porque antes sí que socialmente pues me gustaba ser activa pero ahora sí que parece que no pero te cohibes un poco o intentas quedar con la misma gente por ejemplo con mis amigas de la facultad intento verlas porque también el hecho de que nos hayan dividido en grupos en las clases pues te separan de algunas amigas y por seguir manteniendo contacto con las que viven cerca así que quedamos pero por ejemplo eso a lo mejor con amigos que vienen de fuera para pasar un tiempo o lo que sea dices bueno mejor nos vemos otro momento pero sí que me gusta seguir viendo gente desde el máximo la máxima precaución pero y ahora además con los exámenes pues digo me ha pillado los bares abiertos con mi casa cerrada de todo el estudio y lo que lo que más me puede a mí es la incertidumbre de decir qué va a pasar la semana que viene sí esto nos nos ha obligado un poco a vivir al día a no hacer planes a que hoy te digo esto pero igual mañana todo es distinto como como que nos obliga a vivir el momento el carpe diem obligado carpe diem viene Horacio y dice os voy a dar carpe diem sí sí como que por cierto es es súper interesante de dónde viene la palabra vamos la expresión carpe diem viene de es arranca el día realmente porque carpe viene de carpo que es como esta parte de la mano la mano y es como el hecho de arrancar como cuando arrancas una manzana viene de ahí entonces la traducción siempre más más exacta pero que no se ha popularizado es la de arrancar el día pues fíjate hay que amortizando la carrera le hemos dado un significado totalmente distinto al final de lo que quería ser a lo que al final ha sido mira pues tengo aquí una frase de Ray Bradbury que me apunté el otro día que dice hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad ¿tú crees que ahora es más necesario que nunca la fantasía? porque ahora hay un auge como de plataformas digitales tipo Netflix tipo HBO tipo Disney Plus que como que parece que sé que tienen un boom de suscripciones como que la gente se está centrando en ver series ver películas ver como ficciones ¿no? para evitar darte cuenta de lo que está pasando o no pensarlo mucho Sí yo soy la primera que antes de todo esto pues a lo mejor una serie me duraba tres meses pero por ejemplo como conocí a vuestra madre me acuerdo que nos la poníamos a la hora de comer y a la hora de la tarde y a la hora de cenar y nos ventilamos la serie pues en menos de un mes y antes eso tenía menos costumbre de ver series como comentaba al principio nunca ha sido muy cinéfila y es algo que me reprocho y que me gustaría corregir pero me costaba sentarme a ver una peli o a ver un capítulo y últimamente pues es que las series caen ahora por ejemplo estoy viendo la de The Undoing se llama La Ruina que es de Nicole Kidman y Hugh Grant y esta serie la empecé un poquito así y dije uy cómo se parece a Big Little Lies el papel que hace Nicole Kidman y me está encantando vamos esta mañana nos hemos visto un capítulo y ya tenemos que decir bueno vamos a hacer otra cosa y luego seguimos porque es la intriga entonces como que tienes que convivirte de seguir viendo series porque si no dices me fundo HBO lo fundo en dos días y enamorizo la suscripción me quedo sin nada que ver bueno mira pues ya de paso no se recomienda una serie así que mira pues muy muy bien pues nada qué futuros proyectos tienes en mente bueno ha sacado un libro este año bueno en el 2020 sacaste un libro y cómo ha ido el tema del libro no sé en qué fecha lo sacaste si fue para marzo además o fue para febrero o cuando ahí está pues lo saqué lo saqué el día de los enamorados el 14 de febrero y fue fruto de la beca Kafka 2020 que me financiaron todo el proceso y la primera tirada de 180 ejemplares y pues eso lo presenté el 14 en el propio Kafka tuve mucha suerte porque me salieron muchos bolos en ese poquito tiempo entre ese mes porque creo que nos confinaron el 14 de marzo y eso me salieron pues también por el día de la mujer ese fin de semana lo tuve completo estuve también en otros un compañero que hacía un concierto Mark Phil me invitó a colaborar y también pude llevar algunos libros entonces ese primer mes fue una locura vendimos toda la primera edición esos 180 ejemplares y me acuerdo de que presionamos un poquito la imprenta para que nos tuvieran otros 200 para los siguientes meses porque tenía un recital en Asturias ese fin de semana y ya fue cuando empezó a caer todo esto el confinamiento y me vi con 200 libros en mi casa un poco agobiada sin saber que iba a pasar sin saber cómo colocar eso sí, sí, los metí al armario y dije para adentro al empotrado y eso pero contenta o sea si volviese atrás en el tiempo no cambiaría publicar el libro porque estoy muy contenta del resultado las ilustraciones todo entonces yo creo que si a lo mejor le hubiese dado un poco más de tiempo o un poco menos de haberlo publicado por ejemplo en el 19 no sería lo que es y estoy muy orgullosa de él entonces que las cosas queden como fuera bueno y que eso está ahí que en el momento que esto reanude el ritmo pues ahí sigue sabes que no es algo que quede ya en el olvido y tal lo que pasa creímos un poco en la prisa esa es que ya en tu cabeza va a tener dos años y te vas a decir no es que esto ya tiene dos años ya tengo que tener otra cosa y al final nos metemos un poco en lo que hablábamos antes de esa necesidad de producir cosas nuevas que por ejemplo a los recitales pues sí que llevo algún poemita más nuevo para intercalar y hacer cambios pero es eso son poemas que llevo recitando desde que empecé a recitar muchos de ellos porque es un poquito compilaciones es gordo tiene sus 160 páginas o sea pues en un poemario tiene tela cuando se lo llevé a la de correos lo pesó y dice madre mía o sea pero cuánto pesa esto yo el peso de la cultura chica te va a costar más el envío que el libro casi casi y entonces son poemas un poco de adolescencia el último poema estaba escrito en el propio 2019 que fue cuando maquetamos y todo y nada pues eso en febrero lo publiqué y sí es lo que dices tú por ejemplo en los recitales que hice en Asturias en septiembre yo sentía como que el libro había tenido un parón pero digo no puedo transmitir esto al público para el público tengo que seguir con la misma emoción que el primer día que me subía unas tablas con él entonces bueno con ello sigo y ojalá este año pueda recorrer muchísimas más ciudades con ello bueno no sé si te pasa a ti porque a mí me pasaban los recitales yo que uso la guitarra para recitar y demás normalmente siempre al terminar la gente me preguntaba porque yo llevo mi libro en pasaporte y la gente me pregunta lo que has recitado está en el libro como que es el requisito indispensable para comprarlo entonces yo siempre les digo si está en el libro lo compras y me dices pues entonces está en el libro o sea que maldad es que esté en el libro no que es como que parece que no sé puedes llevar a recitales poemas puedes llevar cosas pero al final la esencia permanece por lo menos a mí me parece entonces pero parece que hay gente que se enamora de un poema en concreto y que quieren el libro solo por ese poema a mí no me acaba de caber en la cabeza eso pero bueno oye a mí me llamaba mucho la atención antes de publicar el libro llevaba una cosa y bueno lo sigo llevando que son los trocitos de poema que son unos desplegables unos rollitos así de los que sale un poema una frase un par de versos y yo no sé si es el subconsciente humano que es un poco cabrón pero siempre la gente cogía uno son totalmente aleatorios hay pues no sé si 50 diferentes y lo abría y decían es que es el poema que más me ha gustado y yo a veces decía eso ni lo he recitado pero bueno pero me hacía mucha gracia las reacciones de la gente ante ellos también la sorpresa porque iba con una cajita que es de mariposa siempre hacía la gracia de podéis llevaros los poemas pero devolvédme la caja por favor entonces a la gente era un detalle muy personal y que a pesar del libro he seguido manteniéndolo en los recitales porque creo que la esencia nunca se puede perder sí siempre es bonito tener algo algo más aparte de aparte del libro al final quieras que no montamos un show y quienes nos preparamos los recitales que no es una cosa o sea yo voy mañana a un recital y lo llevo ensayando a lo mejor dos semanas en mi casa ese recital en concreto aparte de los ensayos que voy realizando a diario pero como eso también esa parte que no se valora lo suficiente el trabajo que lleva el preparar detalles el preparar cosas que al final es lo que nos marca también como artista lo que diferencia a un amateur de un profesional exacto y que el hecho también de que sea algo que parece que lo ves yo quiero la caja me encanta el hecho de tener voy a hacer copias de la caja o algo porque ya más de una persona ha dicho que mona y yo era de unos platos que había por ahí para vender la caja vendo la caja de aquel libro o sea regalo libro vendo caja y el hecho de que sea algo tan como irrepetible y que parece improvisado yo creo que la gente es igual que los programas de la tele o las series como es algo que vemos en un periodo super corto de tiempo no somos capaces de valorar todo el tiempo que ha llevado grabar esa escena ese plano las veces que lo hemos tenido que repetir entonces con esto pasa un poco igual de que te sale esa nota perfecta y la gente dice es que es un crack y tú con las megallos que me han salido a mí en los ensayos o sea o con los blancazos de los poemas que yo llevo mucho poema de memoria y hay uno que siempre voy con miedo porque una vez me dio un blancazo en un bar y siempre estoy como así un poco con la tensión ¿no? de por favor que no se me olvide pero bueno son todo nervios y que los nervios jueguen a tu favor también está bueno sí sí y que también eso también forma parte del espectáculo que de repente un día se te olvida algo pero a ver cómo sale de ahí al final improvisas o tal nadie se va a dar cuenta o sea no hay nadie que se sepa de memoria el 100% del texto entonces al final eso es no somos los rolling stops ellos cuando se olvidan de la letra te ponen el micro así y para que cantes tú pues lo mismo pues estaría buenísimo ¿no? bueno y hay un poema que tiene las presistas de vamos a repensar la revolución y agora el que dicen por aquí termina con un si aún no han destruido el agora destruyelo y me flipó la primera vez que en Valladolid oí los coros de destruyelo y yo movilizando ahí a las masas sí sí es como esto es lo que debe sentir Búmburi con el amanece tan pronto igual igual me he sentido qué guay qué guay bueno llevamos ya 53 minutos así que vamos a tener que ir terminando pues ya para terminar si quieres hacer alguna pregunta tú siéntete libre de lo que quieras y luego otra cosa ¿a quién te gustaría ver aquí en estas charlas? alguien que conozcas que dijera me gustaría que hiciera una charla de estas pues mira me gustaría mucho ver por aquí a Miguel Boquet a mi querido Miguel porque es una persona que cuando hablas con él es todo amor y bueno a veces te suelta un poco pullas pero yo le quiero igual entonces me encantaría verle por aquí que además pues es una manera de sentirle más cercano y poderle conocer en algunos planos que a lo mejor nunca ha salido la conversación así que yo le invito a pasarse por aquí si quiere pues lo tienes y pregunta ¿cuál es tu última lectura? que antes te lo iba a preguntar y si me pasó pues mira yo me estoy leyendo ahora un libro que se llama El Paso Doble Infinito que es de Juan Carlos Aragón es muy tricky porque a mí me gustan mucho los carnavales de Cádiz entonces es un autor muy famoso de carnavales de Cádiz que ya murió y él escribió un libro pues que ese libro te habla de cómo se gesta una comparsa cómo se pasan meses preparando el repertorio cómo lo trabajan cómo y me está gustando mucho porque él tenía una una filosofía de vida en la que el público le importaba tres cojones y lo que le importaba era el arte y permanecer pero claro al final el ganar el concurso de carnavales era pasta era dinero y él tenía que luchar contra un grupo de gente que quería ganar el dinero que el público que quería escucharle cosas que le gustaran y tal pero mola mucho leerlo porque ves lo que es un artista real ¿no? lo que él su lucha con que no que yo quiero que algo que cambie las cosas algo que permanezca algo que tal entonces a mí me gusta bastante qué guay pues me lo apunto me lo apunto porque el mundo de los carnavales es algo a lo que me ha acercado poco y se me venía a la cabeza cuando me estabas hablando de este libro hay uno que bueno es que soy la pesada de la tradición pero es que es lo que tengo en la cabeza ahora hay un libro que no me acuerdo ahora del autor es un autor de teatro muy poco conocido del renacimiento el paso del renacimiento al barroco que se llama El viaje entretenido de Agustín de no sé quién algo así era y es un hombre que va relatando es como un diario de sus viajes en una compañía teatral de la época y pasan por Valladolid por ejemplo cuentan cómo son los diferentes teatros que en esa época eran todavía abiertos cuentan a los diferentes tipos de actores y mola mucho porque te te mete de lleno en la vida teatral de esa época y también te ayuda a conocer un poco cómo hemos llegado al teatro actual así que me parece muy interesante por esa estrecha relación que tiene yo creo el teatro de renacimiento barroco a los carnavales tan jocosos a veces bueno pues ahí nos quedamos esa recomendación también bueno pues ha sido un placer compartir este este ratito ese rojas pillandeando mis amigas de filología en fin genial pues bueno pues muchas gracias un placer muchas gracias por compartir y por estar aquí lo mismo lo mismo Diego ha sido un placer charlar contigo un poco a ver si pasa todo esto y podemos charlar cara a cara que tengo muchas ganas de verte y a ver si eso puedo bajar por Madrid y hacemos alguna cosilla juntos que yo estaría encantada porque yo lo veo pasaporte ya no hay excusas o sea ojalá ojalá esto termine pronto no sé si para este 2021 pero vamos si no para 2022 pues ya casi seguro algo habrá que hacer bueno pues muchísimas gracias también gracias a todos los que han estado aquí aquí viéndonos eso es oye un montón de gente por ahí poniendo cosas pero bueno nosotros estábamos aquí a la charla y hemos pasado un poco el tema pero bueno que gracias por todo y bueno pues nada luego esto lo dejaré colgado vale para que cualquiera lo pueda ver cuando quiera y ya te ya hablaré contigo para pasártelo de alguna forma y genial si lo quieres vale vale pues un beso enorme cuídate mucho y nada nos vemos súper pronto vale pues lo mismo digo venga hasta luego chao hasta luego hasta luego